Hola amigos mi nombre es Osvaldo y bienvenidos una vez más a mi canal Bueno el día de hoy estoy haciendo el tag de los noventas Y antes de comenzar quiero darle las gracias a Steve por etiquetarme en este tag tan divertido En la descripción estará el link para que lo vayan a visitar a su canal Y si llegan a ir ahí díganle que vienen de parte de Viva la Equivocación Bueno pues está muy padre este tag porque yo sí crecí en los noventas La mayor parte de mi niñez la pasé en los noventas Es más yo nací a mediados de la década de los ochentas Pero mis primeras memorias son del año 1990 para acá Antes de eso no me acuerdo de nada la verdad ¿En qué consiste este tag? Bueno pues son varias preguntas de pop culture y cosas que acontecieron en los noventas Y ahorita van a ver así es que comenzamos con la primera pregunta del tag de los noventas La primera pregunta es programa favorito Tenía dos programas favoritos en aquella década de los noventas Bueno tenía muchos pero los que más los que me vienen a la mente son Sabrina la bruja adolescente y salvados por la campana Que hasta la fecha si los están repitiendo en la televisión Esos shows yo los veo no importa lo que esté haciendo Siguiente pregunta es juguete favorito Pues no tenía juguetes favoritos Me acuerdo que salía Me acuerdo que al igual que el señor Excuse Me salía a jugar a escondidas Tú la traes Cero Bracero Hashtag Cero Bracero Si saben que es ese juego del Cero Bracero Uno por Mulo Una la Luna Algo así Le dicen en diferentes partes del país de México Pongan en los comentarios Hashtag Cero Bracero Bueno aparte de salir a jugar Pues me acuerdo que jugaba con carritos de juguete Hot Wheels Por supuesto con los yoyos y trompos Era todo un maestro para eso de los trompos y yoyos Cuando era niño allá En aquellos tiempos Bueno siguiente pregunta es Consola de juegos favorita Bueno pues son dos La mitad del de los noventas La primera parte de los noventas crecí jugando Nintendo El clásico Nintendo Y la segunda parte fue Super Nintendo Siguiente pregunta es Dulce favorito Dulce favorito Bueno tenía dos Hasta la fecha si veo estos dulces en la tienda Los compro y me los como para recordar mi niña El Bubulubu Por supuesto Bubulubu congelado Tenías que ponerlo en el congelador Para que No sé por qué Pero lo tenías que congelar Y la paleta payaso Por supuesto La clásica paleta payaso Siguiente pregunta Backstreet Boys o NSYNC Bueno pues ninguno Porque hashtag hombre Y hashtag heterosexual No es cierto No sé Son como bandas para Eran como bandas para jovencitas Para niñas pubertas y pre pubertas Pero se me hacía más tolerable NSYNC Siguiente pregunta es ¿Cuántos tamagotchis tuviste? Bueno pues tuve dos Pero no eran tamagotchis originales Eran como imitaciones copias O de ese tipo de mascotas electrónicas Porque Hashtag made in China Siguiente pregunta ¿Qué mirabas cuando llegabas de la escuela? No sé Depende el año Depende en qué época de los noventas Pero lo que más me viene a la mente ahorita Es a los super campeones Astro Boy Animaniacs Y por supuesto La primera serie de Dragon Ball Siguiente pregunta ¿Videojuegos favoritos? Bueno pues los clásicos Por supuesto Mario Mario Brothers El 1 El 2 Mario Bros 3 Para Super Nintendo Super Mario Bros Esos son mis juegos favoritos Que juego en la casa En las consolas Que hasta el momento todavía Uso un emulador Ahí en la computadora Porque Hashtag retro gaming Y de Arcadia O de maquinitas Mis juegos favoritos En aquel entonces eran Metal Slug Killer Instinct Y un juego de unos vaqueros Que salían ahí disparando Ahí en el viejo Este bien chingón Aquí voy a poner la foto Y si la encuentro Siguiente ¿Película favorita? Bueno ¿Películas favoritas de los noventas? Peter Pan Crecí Obsesionado Con la caricatura De Peter Pan La caricatura original De Disney Y también una película Que se llama The Sandlot Creo que en español Se llamaba Nuestra Pandilla No me cansaba de ver Esas dos películas Siguiente pregunta ¿Artista favorito? ¿Se refieren a artistas de música? Bueno pues En aquel tiempo En los noventas Me acuerdo escuchar mucho A los Beastie Boys Y también No sé por qué Al Gran Silencio No sé por qué Tienen buena música ¿Qué pasó con el Gran Silencio? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con ellos? Siguiente pregunta ¿Juego de mesa favorito? Bueno pues Obviamente La Lotería Porque mexicano Y me acuerdo Que mi familia Y yo jugábamos mucho Un juego que se llama Turista Mundial Y también jugaba El clásico De serpientes Y escaleras Con todos mis amiguitos A veces nos juntábamos ahí Hashtag clásico Hashtag mucho peachy hashtag Caricatura favorita Bueno pues Mis caricaturas favoritas De los noventas Fueron O son Astro Boy Y supercampeones Hashtag Benji Price Siguiente pregunta Y última Coleccionable favorito Me acuerdo De dos cosas Que coleccionaba Con mucho entusiasmo Y mucha obsesión Era En aquel tiempo Sabritas No me acuerdo si era Sabritas O Pepsi Sacaron una colección Que se llamaba Monstruos de bolsillo Que eran unos juguetitos así De los diferentes monstruos Y Los tazos Los clasiquísimos tazos Que venían las papitas Allí en las sabritas Que Llego a la tienda Compraba unas papitas Sacaba el tazo Y si ya no tenía hambre Tiraba las malditas papitas Pero todo sea por los tazos Y bueno Una vez más Gracias al señor Skwme Por etiquetarme Está muy chidísimo Muy divertido este tag Ahora me toca a mí Etiquetar a otras personas Y bueno Yo los invito a todos ustedes Los que me están viendo Que crecieron En la En esta Maravillosa década De los noventas A que hagan este tag Y Digan que yo los etiqueté Y ahí Compártanme su video Por las redes sociales Yo lo comparto por ahí Y aparte voy a Etiquetar especialmente A Tres youtubers Que sé Que estoy seguro Que vivieron la Década de los noventas Porque ya ahorita Casi todos los youtubers Son una generación nueva Que a lo mejor No vivieron tanto No recuerdan tanto Sobre los noventas Pero Bueno Estos tres youtubers Están tallados Estoy etiquetando a Hablo bajito A Yvonne Del canal Uno mexicana En Holanda Y a El señor Macalakesh Así que en la descripción Voy a dejar el link De estos canales Para que vayan Por favor Háganme ese grandísimo favor Vayan y díganles Ey Osvaldo de Viva La equivocación Te acaba de etiquetar Para el tag de los noventas Para que Se animen a hacerlo ¿No? Porque Siempre etiqueto mucha gente Y al último Casi nadie hace los tags Gracias Ahí nos vemos Bye